Nadie más que tú Nadie más que tú Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Y sigue sonando La fuerza de simplemente Desde Villa Gesell Para todo, todo, todo el país Y seguimos con esta cumbia Simplemente Nadie más que tú Me ha quedado el sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Haz ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja los rencores Y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Y se va Simplemente A la vida Muchísimas gracias